El ex capitán de la diosa en el equipo rojo de combate en la tercera generación del reality del 9 desestimó las acusaciones en diálogo con L.A.M. El ex capitán de la diosa en el equipo rojo de combate en la tercera generación del 9 desestimó las acusaciones en diálogo con L.A.M.